Gracias, Julio. Feliz inicio del fin de semana para todos. Yo pienso que ayer Yovita me puso el tema de la canción que Shakira hizo con Bizarrap, tirándole a Piquet. Y yo le estaba diciendo a Yovita que lo primero que ella hizo a mí me pareció bien, pero que lo segundo ya me parece como que ella está sangrando mucho por la herida. Porque si ella dice que a ella la cambiaron, que él cambió un Ferrari por un Twingo, significa que ella está admitiendo que fue él que la dejó. Y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, hice cuando quiera, con quien quiera. Yo pienso que ella tiene que superar eso ya, porque en realidad ella lo que está haciendo es reconociéndole a Piquet que no quería estar con ella. Entonces eso como que ya puede generar mucho morbo para la gente, para el que está observando, pero no creo que al entorno de ella, de sus hijos y de su familia, eso le sirva para algo. No puede ser buscando dinero porque Shakira no va a gastar. La mamá de Piquet la saludó y la apoyó. La mamá de Piquet. Pero ella, ¿la apoyó por qué? Porque si... Bueno, pero la apoyó. Si él quiere estar con otra mujer, pues ese es su derecho. Claro que sí, si ella quiere hacer la canción de decir lo que él es, me parece bien. Entonces ella no le puede estar diciendo Twingo a una mujer, porque ella lo que está haciendo es discriminando a la mujer. Ella tiene un mensaje, ella es embajadora de la ONU. No, quien discriminó a la mujer es él. No, porque es lo que... Que le dejó la suegra y le dejó la deuda de Hacienda. No, porque la deuda de Hacienda... ¿La suegra de vecina? No, porque Shakira la está investigando la Hacienda española por evasión de impuestos. Exacto, es que me dejaste la deuda de Hacienda. Entonces, yo considero que ya ella tiene que pasar la página y buscarse otros tigres, como él hizo, que se buscó otros tigres. Otros tigres. Y ya, punto, ¿entiende? Pero ahí yo se la doy a J-Lo, porque J-Lo no jode tanto. J-Lo es una tipa que va pa'lante, que si no le va bien una relación la cambia y no le importa lo que la gente diga, pero no sigue jodiendo tanto con eso. No se queja tanto. Se queja muchísimo, José. Ya Shakira es alta con esa vaina de piqué. Si él se fue con otra tipa fue porque le dio su maldita gara. Ya, punto, porque ella dejó de generar atención en él. Es un problema así que funciona el cerebro. Eso no lo puede convertir ella ahora en una novela de esa venezolana que ponían la gente bruta. Bueno, señores, miren, un par de temas interesantes. Yo no entiendo realmente cómo ocurren cosas como la que ocurrió en Dajabón con el general retirado, José Pérez, que le decía en Chulindo que un ex policía lo mató en medio de un intercambio de disparos. Ustedes ven, eso fue un intercambio de disparos. Un intercambio de disparos porque los dos militares se entraron a tiro por uno terreno en un sitio que le dicen La Patilla en Dajabón. Pero resulta que ellos habían peleado. Ellos tienen una historia de enfrentamiento que ha generado muertes por esta tierra. Y yo no entiendo por qué el Estado permite que esas cosas lleguen hasta ahí. Si dos familias entran a tiro, ¿por qué tienen arma? Porque si dos familias entran a tiro, significa que no tienen condiciones mentales para tener arma. ¿Por qué no lo desarmó el Estado? ¿Y por qué el Estado no procuró una mediación legal para que eso se resolviera? Cuando yo hablo de Estado, me refiero a la expresión de todos los organismos institucionales de la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué no tuvieran que morir ahora? Por eso pasa en muchísimos sitios. Lo que pasa es que ahora involucró a un general y había muchos reporteros ahí. Por eso pasa cada rato, todos los días. Yo realmente no entiendo cómo es que se aborda la seguridad. Ven, ese no es un tema de policía. Ese es un tema de seguridad. No es un tema de policía, es un tema de seguridad pública. Lo es porque hay un muerto, lo es porque hay una persona que va a pasar el resto de su vida en la cárcel y lo es porque pudieron morir otras o herir otras personas inocentes del entorno que no tenían que ver con eso. Por un pedazo de tierra. Entonces ahora la tierra se queda, ellos están muertos, uno muerto y otro preso. Yo no entiendo ese comportamiento animal, realmente yo no entiendo esa vaina. Pero peor es que el Estado permitiera con los antecedentes que existen sobre el caso, que eso llegara hasta ahí, hasta la tragedia. ¿Por qué lo permiten? Y cuando tú buscas responsabilidad y dices, no, nadie fue. Sí, claro que sí. Eso tiene antecedentes. ¿Cómo se trabajaron esos antecedentes desde el punto de vista del Ministerio Público en Dajabón? ¿Cuáles consecuencias generaron los disparos anteriores? Las heridas anteriores, las muertes anteriores por el mismo conflicto. Entonces esas son muertes que se pueden evitar, que repito, no son muertes generadas por delincuencia, ni son muertes generadas por problemas policiales, porque la policía mató tres más ayer. La policía ayer mató tres más y ya la policía lo anuncia orgullosa, la muerte. Ellos mismos dicen que lo mataron, ellos mismos dicen por la causa, ellos mismos guardan los expedientes y siguen adelante, pasando páginas. Como si nosotros viviéramos donde... Porque ni Cuba hace eso. Cuba le hace un juicio a la gente y lo mata en un parque, pero le hace un juicio. Aquí lo estamos matando, lo estamos enterrando, lo estamos juzgando y no nos pasa nada. Y eso debilita mucho el Estado de Derecho. Pero lo de Dajabón, yo pienso que era un tema que podía evitarse. También quiero resaltar este proyecto que me parece súper interesante, el proyecto de Dionis Sánchez sobre el tema de los apellidos. Antes de ayer, el día 11, cumplió años de haber nacido Eugenio María de Hostos, un puertorriqueño maravilloso. Quizás después de Bolívar el más internacionalista de los latinoamericanos fue Eugenio María de Hostos, por todos los lugares donde estuvo promoviendo la idea de la independencia de España y educando gente, sobre todo aquí en República Dominicana, donde creó la Escuela Normal para Profesores. Y fue profesor, yo creo que Hostos fue profesor de... Y creó la Escuela de Señorita, estudiaron ahí, son productos de las enseñanzas de Hostos. Y yo cito a Hostos, antes de citar esta ley, de que permite que cada quien se ponga el apellido que le dé la gana, de Dionis Sánchez. ¿Por qué yo cito a Hostos? Porque quizás cuando nosotros estábamos peleando por la restauración de la República frente a España, la Segunda República, señores, cuando las mujeres no tenían ningún derecho en el mundo, Hostos publicó un libro que se llama La Educación Científica de la Mujer. En el 1870, oigan esa vaina. La Educación Científica de la Mujer. Oigan como ese tipo, cuando se hizo la Revolución Francesa en 1789, no se hizo, no se declaró, no se declararon los derechos humanos, no, no, no. Se declararon los derechos del hombre. Los derechos del hombre, no de la mujer, no eso estaba incluido. Hubo una que escribió los derechos de la mujer, pero no se socializó. No, no, pero la declaración oficial, la declaración oficial de Francia no incluía a la mujer. Sí, es cierto. Y en esa época, señores, qué sé yo, 50 años después, 100 años después, ya Eugenio María de Hostos estaba promoviendo la educación científica de la mujer para que ella pudiera tener un desarrollo integral. Bueno, pues miren, antes de ayer Eugenio María de Hostos cumplió años y ningún foro femenino de República Dominicana, nadie le hizo el más mínimo reconocimiento a Eugenio María de Hostos. Tiene que serle la primera persona. Hostos fue el promotor de la sociología en América. Fue el primer tipo que empezó a reflexionar sobre la necesidad de que nosotros nos educáramos científicamente y no basado en tradición y en creencias. Hizo esa reflexión sobre la mujer. Cuando la mujer no tenía derecho en ninguna parte del mundo, ya Hostos estaba reflexionando sobre la necesidad de empoderar a la mujer. ¿Y por qué yo cité a Hostos? Por este proyecto de Dionis Sánchez, que debemos invitarlo. Yo no sé para qué yo digo esto, porque todos los días yo digo que inviten gente y no lo invitan. Yo no le diría todo. ¿Y el programa tú? Yo no le diría. El día a otro se encarga. José, tú estás caliente. Protesta, protesta. No, ¿por qué? Porque tú tienes un programa de diario. Lo que te tiene de decir es que tú tienes un programa de diario. Lea va a hacer un bizarrón contigo. Es muy interesante lo que estás diciendo. No, pues no se va a depender. Él sabe que hay que escuchar y se sienten. Pero ya se encuadra. Invita a Dionis Sánchez, que es lo que tiene que haber. Entonces, nada, señores. Dionis Sánchez sometió y hizo aprobar en el proyecto. Consiguió el consenso necesario para aprobar a unanimidad. Escuchen esta vaina, a unanimidad. El proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil, con lo cual los padres podrán establecer el orden de los apellidos de los niños. De los niños y de las niñas. Al derecho y al revés, lo que tú quieras. Sí, lo que quieran los dos. No lo que quiera uno. Lo que quieran los dos. Y si no se ponen de acuerdo, se decide tirando una moneda para arriba. Exacto. Pero yo no le veo problema a Pedro Jiménez Valenzuela, Peter Jiménez Valenzuela. Imagínate que de los Valenzuela... No, no es el nombre. El apellido yo sé, pero el apellido acompaña al nombre. Yo sé, yo conozco el proyecto. A veces... A veces del apellido materno no quedan descendientes y deciden, vamos a ponerle el materno de primero. Por ejemplo, el apellido de la mujer no prolonga el apellido en el tiempo, con la legislación que tenemos ahora. Bueno, yo siempre pongo el caso de Michelle Obama, o no solamente Hillary, Hillary Rodan. Ella se llama Hillary Rodan y ella se apellida Clinton. Porque en Estados Unidos, como la mujer pierde su apellido, y adopta el del marido. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso es una legislación. Entonces, ¿qué hace? John Fitzgerald Kennedy, el Fitzgerald es la madre, y se lo ponen como nombre, para que no se pierda. ¿Tú entiendes? Entonces, usan el apellido de la madre como nombre. En realidad, eso tiene una explicación. Y es el predominio del hombre sobre la mujer por su condición de proveedor, del líder de la familia. Y ese liderazgo tiene tres razones fundamentales que cada vez que tengo la oportunidad, lo digo. La primera razón es el dimorfismo, la diferencia física del hombre sobre la mujer. Cómo la energía se organiza en forma de testosterona en vez de estrógeno. ¿Qué le dan? Le dan dos ventajas. Lo hacen un cuerpo más fuerte, predispuesto, diseñado para defender a la mujer y para depredar, para poder matar animales sin comer, y el tema de que el ser humano, el hombre, no pare. Y como no pare, no tiene que sacrificar su capacidad de sobrevivencia durante dos o tres años humano, porque el ser humano no nace animal. Los animales nacen con su cerebro completo. El ser humano nace social. ¿Qué significa que cuando nace necesita cuidado de los demás, porque si no, no sobrevive? Y la primera línea de cuidado de un nacido humano es su madre. Entonces, como la mamá se discapacita para cuidar a los niños, el macho tiene que proveerle. Y ahí el hombre aprovecha y crea esa cultura de dominación. El segundo factor es el religioso. Que dice que la mujer tiene que hacer la voluntad del hombre en Génesis. Y que a la mujer la sacaron de una costilla del hombre. Y que la mujer es la culpable del pecado original porque se dejó seducir de una serpiente. Y todos esos disparates, porque esos son disparates, van creando una cultura machista. Y el tercero es la economía. A partir de esas dos primeras causas, se crea una cultura y una economía machista. Y este proyecto, como el de Dionis Sánchez, o ese aporte que hizo Hostos en el 1870, contribuyen a que la mujer se empodere. ¿Cuál es el apellido de Michelle Obama? Así fue que yo rompí al aje en los primeros 15 minutos del debate. Le dije, ¿qué significa la palabra mujer? No sabía. Y yo le dije, ¿tú crees que tú vas a debatir conmigo sobre mujer si tú sabes lo que significa? Entonces le dije, ¿cómo se llama Michelle Obama? ¿Cuál es el apellido real de ella? Y no sabía. Entonces el apellido real de Michelle es la Van Robinson. Robinson es el apellido de Michelle Obama. ¿Por qué ella tiene que firmar Obama? Hay mujeres que inconscientes de lo que están haciendo, lo hacen por conveniencia. Y si el marido es una persona importante, se ponen el apellido. Yo conozco mujeres que se ponen los dos. Y sacrifican los dos de ellas. Pero en realidad, este proyecto viene a romper con eso. Y entonces lo que indica ese proyecto es que de no existir un acuerdo entre los padres por el orden del apellido de su hijo, el oficial del Estado Civil resolverá el desacuerdo mediante sorteo o como lo establezca la Junta Central Electoral en presencia de los progenitores. Estos cambios no son para familias ya establecidas, sino para las parejas que se inician como nuevos padres de familia, según lo establece el artículo 84 de la pieza. Dice que al cumplir la mayoría de edad, la persona podrá disponer del cambio del orden de sus apellidos solo en el momento de obtener su primera cédula. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, cuando estas personas se hacen adultas, los apellidos, la identidad social de la madre va desapareciendo porque solo predominan los apellidos de los hombres. Esto me parece una pieza de justicia social que contribuye a disminuir la discriminación de género que tenemos en la República Dominicana y yo felicito a Dionísio Sánchez por la iniciativa y al Senado por apoyar la unanimidad. ¡Cambio y fuera!